Hola, ¿Cómo están? Bueno, el grueso del contenido del podcast de la máquina de este miércoles lo grabamos por la mañana, cuando todavía no sabíamos del fallecimiento de Paco Villa. Sobra decirles a ustedes que han estado pendientes de este contenido, lo mucho que quería Cruz Azul a Paco Villa y Paco Villa al Cruz Azul, porque se abrazaron desde siempre. Pero eso es lo menos importante, claro que nos va a hacer mucha falta, fundador de este podcast que ustedes han hecho grande en toda la República Mexicana, en todo el continente, y que cada vez tiene más seguidores y que cada vez tiene más impacto. Pero bueno, Paco narró la novena estrella desde aquel lejano 1997 transmisión que tuvo Televisión Azteca hasta hace tres años que Cruz Azul conquistó la novena. Era un momento realmente muy especial, como para que alguien especial se encargara de darnos una narración histórica, conmovedora, con toda la emoción que conlleva de pronto tanto esperen. Un aficionado que se vale, un aficionado que no deja de ser objetivo cuando toma el micrófono, como fue el caso de Paco Villa. Y ahí está, y ahí queda esa narración épica. Pero bueno, esa es la parte, digamos, que nos relaciona desde el punto de vista del podcast. Pero Paco Villa fue mucho más que un aficionado y un narrador. Por supuesto que tengo la oportunidad ahora de desearle a Etel, su esposa, que se resigne pronto, que no es fácil, que eran una sola cosa, que eran una sola persona, un amor indivisible, un amor muy especial. Y bueno, pues Etel ha estado siempre respaldando y ha estado respaldando la carrera de Paco y hasta el último aliento ahí estuvo Etel. Igualmente Paco adoraba a Etel, era la niña de sus ojos, era la persona más importante en su vida. Vaya matrimonio ejemplar que construyeron. No tuvieron hijos, pero de todas maneras la ilusión que se tenían uno por el otro era realmente admirable. Y bueno, pues años y años conviviendo con Paco Villa, años y años anécdotas. Uno no sabe lo feliz que es hasta cuando de pronto pasan los años, ¿no? Imaginen la cantidad de viajes, la cantidad de comidas, la cantidad de sobremesas, la cantidad de proyectos en Televisa Deportes. Pocos lo saben, pero Paco Villa fue fundamental en el éxito de Televisa Deportes porque él era el encargado de la parte digital. Y aprendió y se adaptó y revolucionó en ese momento lo que era la competencia incipiente de los medios digitales. Y Paco era perfeccionista, Paco tenía su carácter, Paco era comprometido, pero también era muy divertido. Y también le gustaba, digamos, el estar horas y horas en la charla futbolera, con una copa, con sonrisas, con chistes. Éramos muy felices y no lo sabíamos. En la Rambla que está en la esquina de Avenida Cuauhtémoc, Avenida Chapultepec, ahí en el número de veces. Y bueno, en el extranjero. Paco Villa, pues es modelo 69, porque sigo creyendo que está presente. Modelo 69, igual que su servidor, Paco Villa, tres meses, si no me equivoco, más chico que su servidor. Bueno, Paco Villa siempre ha tenido la pasión de los deportes desde niño, pero también un muy, muy sobresaliente estudiante, terminó su carrera y no tenía que ver con los deportes. Era financiero, economista, tipo muy culto, un tipo muy inteligente. Un tipo con un tremendo amor por su familia, a sus hermanos, a su padre, al que cuidó hasta el último de sus días. Entonces, bueno, no me gusta meterme demasiado en la parte familiar de no tener su aprobación, pero bueno, me voy a remitir a datos que competen al asunto de nuestra relación, ¿no? Y Paco empezaba a querer narrar y se acercaba pidiendo una oportunidad y decía, ¿cómo le hago? Y bueno, finalmente, al ver su profesionalismo, su capacidad, se decidió que empezara a narrar. Y fuimos sus padrinos, Ricardo Salazar, al que le mando un abrazo, y su servidor. Yo había empezado un poco antes en Televisa. Y bueno, cuando me hacen director, que en ese momento yo tenía 30, ahora tengo 55, de los 30 a los 45, yo dije, tenemos que subir a Paco a este barco, se lo dije a Ricardo Prestoife, el vicepresidente, al que también le mando un cordial saludo. Y bueno, Paco, al principio no tenía muchas ganas de ocupar ese puesto ejecutivo, porque lo de él era la cancha, lo de él era la narración, pero lo convencimos de que podían pasos más importantes y se sumaba al proyecto. Y bueno, pues no era realmente algo que le fascinara, pero mientras estuvo, vaya manera de meterle compromiso, lealtad, profesionalismo, a este empeño por los temas digitales. Y bueno, pues después la vida nos separó. Separó a muchos, y Paco siguió en Televisa Deportes. Ahí aprovechó su momento estelar, se convirtió en un personaje de la crónica deportiva de época, auténticamente, en poco tiempo. Y lo mandaron a Miami, y en Miami, con el queridísimo perro Bermúdez, pues tuvo un éxito tremendo con la comunidad, pues, México-americana, ¿no? Porque ya hay varias generaciones allá. Y bueno, pues Paco se entera del cáncer en Catar, terminando el Mundial ya con dolor. Y bueno, pues va a Estados Unidos. En Catar le dicen tienes cáncer en el páncreas, va a Estados Unidos, le ratifican el pronóstico. Y Paco, en lugar de rendirse, dice, yo esta la batalla la voy a enfrentar. Y bueno, pues ustedes saben que las quimioterapias, las radiaciones debilitan, y se llevan lo malo, pero también lo bueno. Y bueno, pues Paco resistió como un grande, como un valiente, como un hombre íntegro hasta el final. Y bueno, pues el amor por la vida hizo que lo intentara todo, ¿no? Pero finalmente estas cosas inexplicables que tiene la vida, ¿no? Este, 54 años es una edad baja para morir. Pero bueno, Paco disfrutó cada uno de sus días comprometido, intenso. Paco era, no era una gente que iba por la vida ahí chiflando y siendo irresponsable y no comprometida, ¿no? No, no era crítico, tomaba decisiones, era activista, este, debatía, este, en fin. Una gente también aprensiva, intensa, ¿no? Pero al mismo tiempo, con esta dualidad de la bohemia, de la sonrisa, de disfrutar eternamente el fútbol, jugaba bien fútbol, porque tengo un primo y un amigo querido, Mauricio Deschamps y Octavio Reyes, que jugaban fútbol con él. Y bueno, pues Paco, Paco tenía su clase. Todavía jugábamos algunas cáscaras ya de grandecitos arriba de los 40. Y tenía su técnica, tenía su toque, tenía su encanto. Paco viejo, del Estadio Azteca, contra artistas. Y ahí estaba el gran Paco Villa. Bueno, pues, es un día muy triste. Pero al mismo tiempo, quedan estas sensaciones de una vida, vivida límite, vivida responsablemente. Es muy fácil caer en estas frases comunes de que todos los que fallecen son buenos, ¿verdad? Se les quitan todos los defectos. Pero de verdad que Paco era un hombre bueno, era un hombre íntegro, un hombre de valores, muy educado, muy amable. Una gente que tenía esta capacidad de relacionarse y de hablar de la misma forma con todo mundo y de defender sus ideales y de buscar su destino. No se conformó con una vida aburrida, ¿no? En algo que no le gustaba. Quiso ser cronista deportivo y logró ser, en cierto momento, de los mejores. Y al final, no fue sencillo porque Paco se sentía débil, se sentía mal. En fin, ya sabemos cómo come el cáncer a las personas. Así que desde aquí, querido Paco, mi cariño de siempre, mi aprecio. ¿Qué más te puedo decir? Sé que lo hiciste de la mejor manera. Sé que fuiste feliz, que hiciste feliz a los que te rodearon. Y eso es lo más importante en tu legado. Ya con el tiempo, se colocará en un lugar preponderante tu nombre como uno de los grandes narradores en la historia del fútbol mexicano. ¿Cuántos mundiales? ¿Cuántos Juegos Olímpicos? ¿Cuántos debates? ¿Verdad? ¿Cuántos momentos de satisfacción cuando nos decían ganaron el rating de los mundiales? Que Paco llevaba una encomienda que no era fácil de desarrollar porque en ese momento era muy incipiente el tema digital. Hoy ya todo el mundo utiliza el teléfono y todo el mundo es un crack, pero en ese momento había que entrarle al tema. Gracias por todo, querido Paco. Gracias. Mi cariño incondicional para su familia. Que pronto pueda andar al siguiente paso. Y es más fácil cuando recuerden la sonrisa, la bonomía, el buen tipo que fue siempre Paco Villa. Les mando un abrazo. Y bueno, pues, escuchemos los mensajes ahora de Tito y de Adrián y luego nos vamos ya con el contenido del podcast. Descanse en paz, querido Paco. Vuela altísimo, como se dice ahora. Rómpela ya también. Mi queridísima banda del podcast de La Máquina. Bueno, mientras estábamos grabando el episodio del día de hoy, como ya lo mencionaba Javier, nos enterábamos de que nuestro queridísimo Paco se nos adelantaba en el camino. Los mejores recuerdos de un extraordinario ser humano, de un tipo que a mí en lo particular me dio la bienvenida a este medio porque en mi primer partido me tocó hacerlo a su lado. fue un querétaro chivas en el corregidora, el cual él fue importantísimo para ese primer partido porque me brindó muchísima tranquilidad, me dio mucha confianza. Y lo menciono porque ese es Paco Villa, ¿no? Un tipo que siendo top en lo que él hace, hablando de cómo narra, hablando de los argumentos que siempre tiene para cualquier polémica, para cualquier discusión que se presente. obviamente tengo recuerdos como futbolista de él narrando extraordinarios momentos de mi carrera, como aquel título de goleo en el que en aquel gol sobre la hora frente a Chivas en el Jalisco, el matotito, matotito, campeón de goleo del fútbol mexicano, ¿no? Bueno, o sea, ¿quién no se le pone la piel chinita, no? Escuchando una narración como esa. Y me quiero quedar mucho con este ser humano que además de ser extraordinario, como ya lo mencioné, tanto como persona como top en su profesión, me quiero quedar con este luchador que peleó hasta las últimas porque estuvimos muy cercanos a él, ya sea por el podcast o por también una situación similar que yo estoy pasando a nivel familiar, el cual él me aconsejó mucho y le estaré siempre muy muy agradecido. Este luchador, como mencionaba, incansable, ¿no? Un tipo con unos, perdón por la palabra, pero con unos huevos impresionantes para hacerle frente a esta situación que él estaba teniendo y estos azares del destino también que me tocó cuando empezó toda esta lucha porque narramos Uruguay-Corea en Catar fue, si no estoy mal, la inauguración del Mundial o uno de los partidos, uno de los primeros partidos, no lo tengo bien en claro ahora, pero saliendo de de ese de ese de ese partido los invito tanto a él como a Javi a a comer y él me dice que no se sentía bien de la panza y y me dijo y nos dijo que vaya que que vayamos nosotros a cenar que que muchas gracias y y esa fue ese fue el último día que lo vimos en Catar porque a la noche entiendo que que se empezó a agudizar un poquito la situación o la molestia que tenía y bueno de ahí se desencadenó eh toda esta lucha por llamarlo de alguna manera que tuvo Paco posteriormente a ese a ese mundial de Catar eh Paquito descansa en paz te vamos a extrañar de verdad te vamos a extrañar muchísimo no solo en este podcast sino todo el pueblo Cruz Azulino va a extrañar eh mucho lo que nos dabas como profesional pero te vamos a extrañar mucho más como ser humano saludos banda querida bueno pues que que decir de de Paco es un día muy triste desde el momento en el cual nos nos enteramos que sucedió esto por cómo se dieron las cosas en los últimos meses pero hablar de Paco Caray es contar muchas historias muchas anécdotas que podrían describir precisamente lo que era Paco Villa como persona a mí me tocó mis primeras experiencias cuando iba entrando al canal a los 17 18 años y siempre una persona increíble espectacular con los chavos puedo decir que es de las pocas personas que en verdad siempre confiaron en los nuevos talentos en escuchar a las nuevas generaciones yo tengo pues algunas anécdotas ahí muy padres con Paco que recuerdo con mucho cariño recuerdo en alguna ocasión que él no me conocía muy bien yo estaba en la redacción empezaba a hacer algunas cosas ahí en Televisa en cuanto a locuciones y me tocó una que era en off las famosas guardias así se llaman y era dar comentarios de medio tiempo y finales recuerdo que eran los comentarios finales estaba yo dando los comentarios Paco Villa tenía el siguiente programa que era fútbol en serio y recuerdo que salgo voy saliendo de cabina y yo escuchaba lo que él estaba diciendo él todavía sin entrar al aire y decía ¿quién es ese chavo? no pues Adrián Esparce está chavito tiene 19 años ah lo hace bien deberíamos darle chance y muy curioso como a la semana semana y media yo debuto como narrador por un bomberazo en la redacción no llegó un narrador por X o Y razones y Paco Villa es una de las personas que me escuchan y cuando me estaba escuchando él dijo a partir de hoy se vuelve narrador a partir de hoy vamos a darle mucha mayor cantidad de partidos me tocó con Paco otro tipo de experiencia siendo mi jefe cuando se va él a Miami cuando se va él a Miami no recuerdo bien las fechas 2016 2017 habrá sido mi siguiente jefe mi siguiente director Miguel Padilla me dice oye se fue Paco pero quiero que sepas que Paco siempre te consideró súper bien y pues antes de irse nos dejó claro algunas cosas y una de las cosas era que había que subirte el sueldo a ti Paco peleó porque te subieran el sueldo y después empezaron a llegar más cosas ya con Cruz Azul yo como reportero Cruz Azul pues tuvimos todavía mucha mayor conexión nos escribíamos muy seguido nos hablábamos muy seguido siempre Paco como con muchas dudas de oye qué va a pasar por acá qué va a hacer Cruz Azul a quién va a contratar él es la persona que me contacta en el podcast Javier y Paco son las personas principalmente que tienen esta idea de hacer el podcast de la máquina y Paco es el que me dice oye pues ya tienes algún podcast qué estás haciendo no pues hacemos live Tito y yo oigan pues jálense jálense para hacer el podcast y bueno finalmente es el que tiene la invitación conmigo posteriormente con el Tito ya junto con Javier y así nace el podcast de la máquina les puedo contar pues tantas cosas en el mundial estar con él en transmisiones me tocó estar en la transmisión de la novena junto a Paco y algo que siempre me encantaba de él y que creo que describe mucho lo que era Paco es que si tú tenías una buena transmisión si tenías un buen día te escribía y te escribía para decir oye lo hiciste muy bien te sentí muy bien me gustó tal dato y de repente cuando tú tenías un día pues malo o un día no sé en el cual como reportero viviste un día complicado él también te escribía ¿no? y justamente hace rato pues pasando este día triste ¿no? de recordarlo me metí a ver la conversación con Paco escuchar audios ver sus mensajes y la verdad es que era impresionante momentos difíciles momentos buenos pero siempre estaba Paco si te ibas de cobertura Paco te escribía y te decía oye lo hiciste muy bien te felicito vas a llegar a ser alguien importante y no solo fue así conmigo sino que era así con muchos de mis compañeros y eso en el medio en el medio de comunicación se agradece porque no todos son así muchas veces te toca y el famoso not news good news ¿no? cuando no hay noticias es buena es que todo va bien pues Paco era todo lo contrario Paco siempre era de comunicarte lo Paco siempre era de decirte las cosas y pues eternamente agradecido con todo lo que viví en lo personal fueron eso y muchísimas cosas más muchísimas cosas más los que me tocó estar tanto en México Estados Unidos en Catar me tocó en la Copa América de Brasil en todos los momentos que compartimos agradecido tanto en lo profesional pero sobre todo en lo personal hoy se va una leyenda el que para mí hoy en día era el mejor narrador de México y siempre lo vamos a querer siempre siempre lo vamos a tener presente a Paco Villa en este podcast nunca será lo mismo ¿no? y ver estos últimos episodios la verdad es que me daba cierta tristeza de siempre estar los cuatro ahora ver tres lugares pero siempre todo lo que hagamos estoy seguro tanto Javier Tito como yo se lo vamos a dedicar y de mi parte si he podido llegar hasta aquí es en gran parte por Paco y sé que sé que estar orgulloso de nosotros y hay que dar todo por él así es que Paco gracias gracias por todo a lo largo de estos años fue increíble en verdad poder convivir contigo y te vas como una leyenda y siempre siempre te vamos a querer Paco gracias gracias en verdad te vamos a extrañar muchísimo gracias gracias amigos del podcast de la máquina que hayan tenido buen miércoles de descanso todo se paró este día del trabajo pero aquí estamos nosotros porque en el mundo de los deportes no hay navidades no hay primeros de mayo no hay feriados aquí le seguimos dando y además con mucho gusto con Tito Villa y con Adrián Esparza para hablar de la máquina primero quiero decirles que le entre en estas gorritas y aproveche la promoción del mes esa no me llegó Adrián no me llegó de la capital no esta es edición especial mira acá firmada por Víctor Velázquez no no es cierto luego les mandamos luego buscamos unas gorras con Roger y con y con Fermín bueno pues donde estamos parados en este momento Adrián saludos Tito un abrazo esperando rival y yo espero que estos días sean muy muy productivos para que este equipo vuele este equipo necesita volar en la parte física son días de recuperación días seguramente de reflexión días de ajustar en la parte táctica ¿qué pasa Tito en estos momentos? ¿qué mejoras? ¿qué haces como entrenador como cuerpo técnico? ¿qué hacen los jugadores? seguramente ayer vieron y además con gusto estoy seguro la caída de la América en la conca champions porque pues por lógica es tu adversario digamos más íntimo y más profundo en la historia no sé si les da gusto o no les da gusto pero bueno entiendo que finalmente están viendo televisión y que van a ver el play-in y que están viendo la champions ¿qué recomendaciones sugieres Tito o qué crees que hagan cuando tú estabas en activo se concentran o no se concentran ya creo que eso ya quedó un poco atrás ¿no? han de estar en su casa van y vienen estos días le sirve mucho al jugador para para refrendar el compromiso para estar con la familia ¿cómo son estos días Tito? saludos ¿cómo estás Javi? Adrián gran abrazo para Paco para toda la gente un gusto acompañarlos como siempre bueno en principio imagino que todos los futbolistas de Cruz Azul digamos ayer estaban viendo el juego de Pachuca América no solamente por digamos porque es una semifinal y siempre es lindo ver fútbol sino porque Pachuca puede ser uno de los rivales de la máquina ¿no? para empezar hay que ver hay que estudiarlos siempre hay que estar al pie del cañón como futbolista segundo son semanas importantes porque el entrenador Javi creo que ha de estar trabajando digamos con base en los dos posibles rivales que son Pachuca o Pumas porque estamos de acuerdo que nuestra llave saldrá de ahí hasta ahí estoy bien ¿no? no estoy perdido Adrián ni nada tú que eres completamente de la banda ¿no? entonces imagino que Anselmi estará trabajando si bien esta semana es de digamos la Cruz Azul no va no va a jugar en esta semana muchas veces incluso Javi se aprovecha para ajustar un poquito en lo físico como no a veces durante la temporada regularidad regular perdón y con la calendarización que hay de partidos muchas veces no te da para trabajar en lo físico muchas veces el Profe también aprovecha esta semana de receso para ajustar un poquito y ya la semana que viene enfocarse meramente en lo futbolístico pero para el entrenador y para los futbolistas obviamente ellos tienen que estar en los detalles ¿no? creo que se dejaron de hacer cosas en ese segundo tiempo con Toluca imagino que también se estará de alguna manera trabajando en esas situaciones pero la verdad es que digamos así todo Cruz Azul me parece que tuvo una muy buena temporada ¿no? a pesar de ya lo hablamos ¿no? a pesar de partidos de momentos en los partidos me parece que tuvo una temporada bastante regular eso imagino le brindará confianza a los futbolistas qué difícil es que todos puedan estar al máximo de sus posibilidades ¿no? en estos momentos porque es cuando es cuando el futbolista tal vez que no está tan tomado en cuenta puede aparecer en la liguilla porque ha sucedido en infinidad de situaciones el que no viene jugando muchas veces no parece que está de lado y que no lo toman en cuenta y muchas veces es el que mejor tiene que entrenar es el que más le tiene que estar demostrando al técnico que quiere estar y que en los momentos que lo necesita ahí va a estar porque son momentos de apremio ¿no? no hay mañana en estos matar o morir que se vienen pregunta nada más para pasarle la pelotita a ustedes ¿qué rival prefieren? Pachuca o Pum Mira yo no sé qué prefiera Adrián pero te voy a decir yo preferiría al Pachuca si se ve esta circunstancia ¿cuál circunstancia? que Almada ponga el jueves en el play-in a la mitad de su equipo titular y a jugadores fundamentales que no sé si lo va a hacer porque después de lo de anoche hay varios escenarios ¿no? que Almada diga 11 jugadores completamente nuevos o por ahí uno o dos ¿no? o sea tu portero a lo mejor y no sé pero estos jugadores estratégicos o sea el chiquito e Idris y descansaron los últimos 20 minutos pero Rondón no y Deosa no y algunos que se puedan agregar ¿no? entonces quiero ver cómo carga las piernas el jueves para el play-in en el primer partido Almada porque si va con cinco titulares y va con la gente importante y no le sale o aún saliéndole o sea vamos a suponer que le sale al Pachuca y que ahí ya cerró bueno pues ya tiene esta carga de partidos y van a jugar el miércoles o sea estarían descansando prácticamente ya lo que necesitan pero si no le sale a Almada ¿no crees que con esta doble posibilidad que tiene el Pachuca se puede dar como el lujo de meter a un equipo de puros jóvenes porque en el dado caso que pierda tiene todavía el segundo play-in va contra el ganador de Necaxa Querétaro entonces yo digo al tener dos posibilidades digo me la juego con los chavos me la juego con los jóvenes si pega chicle y pega perfecto y si no bueno tengo otra posibilidad el día domingo lo dijo el personal físico de Pachuca lo dijo en el plan de trabajo inicial el jueves ir con suplentes o sea el jueves sería el partido de la rotación ¿no? con CACAF titulares el domingo que te juegas todos serían titulares pero el jueves el plan inicial rotar rotar el equipo por eso pero de todas maneras si vamos a suponer que fallan en la primera oportunidad con quienes sea pero a lo mejor a lo mejor no exagera tanto el preparador físico y el técnico y dice pongan a tres o cuatro no sé porque también eso te permitiríamos suponer que jueves aseguras tu pase descansas entonces viernes, sábado, domingo lunes y martes porque Cruz Azul te va a hacer jugar miércoles y sábado pero si de pronto no te sale y pierdes contra los Pumas con jóvenes tienes que volver a parar al equipo estelar el domingo y entonces solamente tendrían descanso lunes y martes para jugar el miércoles más lo que se viene acumulando los Pumas están descansaditos entonces en estas circunstancias si fuera al revés o sea si Pumas fuera Pachuca y Pachuca fuera Pumas yo no tendría la menor duda en tratar de evitar al Pachuca pero si es este Pachuca trabajadón y con estas circunstancias que se pueden dar yo creo que le podría acometer pese a que tiene mucha juventud el Pachuca y pese a que va a traer un envión moral brutal a Ribototota Adrián después de eliminar a la América y además de ser un séptimo un poco engañoso porque el Pachuca en las últimas semanas fue relegando en importancia el torneo de liga para atender la CONCACAF y entonces a lo mejor el Pachuca es el séptimo lugar por su fútbol por la calidad del plantel a lo mejor estaría en quinto por ejemplo si hubiera ido a tope tratando de combinar de alternar como le hace Monterrey por ejemplo la CONCACAF y la Liga o como lo hizo en su momento el América que no bajó tanto la intensidad de los dos torneos aunque si tuvo sus momentos para elegir en donde cargaba más yo si preferiría a un Pachuca cansado que a un Pumas este entero ¿no? eso a eso me lleva la reflexión cuando dice el preparador físico que va solamente con jóvenes el jueves o sea no sé si es demasiado riesgo porque con todo y lo que juegan bien pues del otro lado tienes un equipo más curtido con más experiencia ¿no? este no sé imagínate que pierden el primer play-in y ganan el segundo y van con América otra vez en la fiesta grande imagínate la presión que va a tener América exacto pero ustedes ¿qué piensan? porque ayer en Picante lo platicamos y había quien decía que el Pachuca tendría que evitar a toda costa una revancha tan cercana con el América yo soy de los que pienso que no que primero si la presión la va a tener América claro claro y además Almada Almada digamos está en este momento primero con el tema de que no me movieron el calendario ¿no? después si le logra salir su victoria en el play-in solamente con jóvenes imagínate o sea aquello se va para arriba pero si no le sale y luego le gana Necaxa o a Querétaro le toca el América y no tiene nada que perder no tendría nada yo te hago esta pregunta Adrián ahora para pasarte la pelotita a ti tú siendo Pachuca ¿a quién preferirías enfrentar en la fiesta grande? ¿a Cruz Azul o a América? no pues por algo el América ya le dice a Pachuca ¿no? pero ahí está la respuesta ahí está sí, sí, sí y para eso se tendrían que ir ¿no? al play-in del domingo yo sí creo que Pachuca preferiría a la América yo como Cruz Azul prefiero a los Pumas porque ves a este Pachuca y por muchos chavos que sean la seguridad con la que juegan la confianza que traen ves a Elías Montiel y luego entra Bautista y luego está Rodríguez el partido que ayer se aventó de Osa espectacular más hidrísima o sea yo veo a este Pachuca y veo lo veías a Berlanga Adrián como lo marcó a Quiñones lo molía patada en media cancha chavos de ni de 20 años y se juegan a un nivel impresionante la verdad la verdad equilibraron el juego y se veía un equipo con mucha experiencia Tito Javier yo prefiero hoy para este Cruz Azul para lo que juega Cruz Azul y conociendo qué le hace daño a Cruz Azul que sabemos que son las transiciones que le encuentran un balón atrás la espalda de un jugador las contras que además no va a estar Piovi yo creo que este Pachuca le puede hacer mucho daño ¿no? con la velocidad que tienen sus jugadores con lo que representa Rondón ya lo vimos en la jornada uno también yo creo que un equipo que se le acomoda más a Cruz Azul serían los Pumas y más posibilidades de pasar serían los Pumas yo como Cruz Azul preferiría Pumas sobre Pachuca porque más Pachuca si termina siendo el rival de Cruz Azul llegaría ya con esos seis días de descanso seguramente iría con todo ya descansado a los cuartos de final yo sinceramente prefiero a Pumas en cuanto a nivel me gusta me gusta bueno yo te digo yo sí prefiero obviamente a Pumas si el Pachuca no está trabajado si el Pachuca va con sus titulares el domingo porque no le salió el tema de los jóvenes imagínate que vas a enfrentar al mejor Pachuca Javi o sea haz la ecuación frente al mejor Pachuca frente al mejor Pachuca si prefiero a los Pumas claro sí coincidimos los tres entonces coincidimos los tres este cómo se va a ir para arriba el Pachuca olvídate futbolísticamente o sea todos los chavos que están ahí incluso los que no han participado van a entrar en una dinámica de una confianza brutal para decir estamos listos para lo que sea para lo que sea ahora la final del Pachuca es hasta el 1 de junio o sea ya ese ese cassette de la final del Mundial de Clubes ya 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 este lo pueden apartar completamente y y sí creo que el jueves sería un poco temerario este a ver si no termina dando clases Almada diciendo solamente Idrissi y el Chiquito Sánchez y todos los demás este que no se dieron cuenta muchachos por eso lo saqué 25 minutos y entonces todos los demás sí sí juventud sí porque sacó a Rodríguez sacó Idrissi sacó al Chiquito y sacó a a a Micolta no es que estaba se lesionó este entró Barreto ¿no? entró Barreto en lugar de Micolta que ya ya para salir le deja un patadón allá a Quiñones ¿no? va a ganarse la amarilla sí 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 oigan y este lo de Piovi Adrián ¿estás seguro que no estará para cuartos de final? a ver lo de Piovi en este momento lo que han visto arrancando el tema de su lesión evidentemente no ha podido entrenar con el grupo ha estado en rehabilitación saben que esta semana no va a estar y saben que es muy complicado que pueda arrancar la liguilla ¿no? o sea lo que a mí me han dicho es seguro seguro los cuartos de final de ida ¿no? habrá que ver cuartos de final vuelta semifinal de ida ese es más o menos el pronóstico pero arrancar la liguilla está muy difícil eso hoy faltando una semana para que arranque la liguilla así es que ese es el estatus actual de Gonzalo Piovi no ha entrenado con el grupo tienen que ir viendo cómo va mejorando Gonzalo pero que se ve muy muy difícil que pueda arrancar la liguilla es decir cuartos de final de ida seguramente sin Piovi ahora recuerdan la jugada cómo fue Javi ¿no? sí como creo que va al choque con Meneses y yo lo decía en la transmisión cómo el tipo no está armado físicamente para ir a chocar Meneses lo carga hombro con hombro y es ahí donde él se queda dolido y por qué yo insisto que es una lesión delicada porque Piovi necesita el cuerpo a cuerpo y si él no está bien para chocar no va a poder estar en la cancha ¿no? sobre todo por cómo se generó la lesión porque la lesión se generó en un cuerpo a cuerpo en donde a él lo agarran desarmado hasta que digamos si es la parte tendinosa si es la parte neurítica todo lo que se lastima por llamarlo de alguna manera hasta que no esté al 100 Adrián él no se va a sentir cómodo porque obviamente necesitas el cuerpo como central para chocar para competir para entonces esa es la parte más delicada que yo puedo llegar a ver en la lesión de Gonzalo me dices es una molestia es una pierna bueno como lo vas sintiendo te vas te vas adaptando pero una parte del cuerpo tan importante que además como central la necesitas con constancia para el cuerpo a cuerpo obviamente eso te merma mucho si no estás bien oye Adrián y el caso de Huescas cuéntanos por favor Tito que saben porque no no de fuera no 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 se ve bien que se esté tratando este tema de si la cláusula los pocos minutos de Huescas o sea como que empieza a ser todo sentido de que puede tener cierta distracción y cuando uno dice por qué no lo pone tanto a Anselmi pues son cosas que ahí terminan de saberse internamente pero que no no se olean que sabes Adrián de la probable salida de 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 Rodrigo Huescas y además creo que es el peor momento para que entre la directiva y los representantes estén pues sacando la información ¿no? este para después o en fin parece que hay una disputa o cómo está el tema Sí, sí, sí a ver a mí me queda claro que hay versiones encontradas ¿no? del lado de la gente de Rodrigo Huescas del lado también de de Cruz Azul ¿qué sucede? ¿no? y muchas veces hay que agarrar las dos versiones para poder formular tu propia historia ¿no? es llevan meses y meses y meses renovando creo que tratando de renovar creo que aquí en el podcast lo mencioné en octubre o en noviembre que ya estaban a nada de renovar que ya estaban a nada de que se cerrara el acuerdo porque en verdad así era una negociación que arrancó ¿no? con Iván Alonso que arrancó con la administración pasada con el Conejo Pérez ¿no? que todavía era el director deportivo en eso se pausan las negociaciones noviembre diciembre ponle que en enero ya vuelven a retomarse a retomarse ahora con Iván Alonso y lo cierto es que nunca pudieron llegar a un acuerdo ¿no? siempre moviéndose la cifra siempre moviéndose lo que uno pide lo que el otro exige y lo que yo tengo entendido es que siempre la cláusula de rescisión la cláusula para poder irse a Europa en caso de recibir una oferta pues ha sido uno de los temas puntuales no evidentemente siempre no el caso de Huescas cualquier jugador va a pedir que la cláusula de rescisión sea más baja para irse a Europa y el club siempre se va a querer proteger de que si te quieren que vengan y paguen ¿no? porque uno ha hecho la inversión a lo largo de todos esos años con un jugador para que lleguen y paguen tres pesos por él y se lo lleven ¿no? eso siempre va a ser y en este caso también ha sucedido así en el caso de Rodrigo Huescas y de Cruz Azul no han llegado a un acuerdo yo lo que decía aquí en el podcast hace dos, tres semanas recuerdo que todavía lo comentamos con Paco con Paco Villa y lo que yo tengo es que el mismo Rodrigo Huescas dijo ¿saben qué? no voy a tomar una decisión por el momento voy a poner esto en pausa y nos vamos hasta el verano en el verano ya tomaré una decisión para el verano mayo, junio, julio a Rodrigo Huescas le restará todavía un año de contrato la gente puede decir ah bueno un año todavía se puede cargar en Cruz Azul pero cuando resta un año de contrato y Tito lo sabe es la oportunidad perfecta y tal vez la última oportunidad que tiene un equipo para sacarle algo de ganancia al jugador porque si nos vamos a diciembre en diciembre bueno el 1 de enero Rodrigo Huescas ya puede negociar libremente con cualquier equipo y en un año irse libre ¿no? eso lo puede hacer seis meses antes de que se acabe su contrato así es que eso es lo que está sucediendo con Rodrigo Huescas les puedo decir que hay interés de Europa yo lo que me he enterado es que hay un un caso muy puntual de Suiza muchos dirán la liga puede ser polémica hay un caso muy puntual de la liga de Suiza y hay un equipo muy interesado del Eredivisie que es el NEC ¿por qué viene el interés del NEC? me parece que va en los primeros cinco o seis lugares la tabla en el NEC está un directivo que anteriormente estaba en el AZ Alkma este directivo ahora ahora olvido su nombre ya había buscado jugadores mexicanos ya había tenido contacto con elementos mexicanos anteriormente entre ellos con Johan Vásquez en su momento lo buscó para el AZ Alkma lo llegó a entrevistar no se dieron las negociaciones y al final Johan Vásquez acabó en el Genova de Italia pero ya había buscado jugadores mexicanos y ahorita hay un acercamiento con Rodrigo Huescas ¿cuál es el sueño de Huescas? irse al fútbol europeo ¿no? entonces vamos a ver qué sucede yo lo que sé es que no es una decisión definitiva por parte de Huescas de renovar o de no renovar Martín Anselmi ya habló con él para tratar de que esté concentrado de que tome ya una decisión y se enfoque en los temas cancha y no tanto en los extra cancha que en este caso es los temas contractuales pero insisto Rodrigo Huescas tiene intereses hasta donde yo sé dos casos muy puntuales el de Suiza y el del NEC que evidentemente es más atractivo del Eredivis que su círculo lo proteja hablando de sus representantes de su familia de que el chico pueda enfocarse en Cruz Azul en la liguilla porque aparte viendo cómo jugó Cruz Azul frente a Toluca no se me hace descabellado que Huescas y Rivero estén jugando en esa banda digo bueno Rivero ahora con el tema de Piovi posiblemente pueda jugar de central hay que ver cómo acomoda las piezas otra vez Anselmi porque será un tema también esto de no tenerlo a Piovi para cuartos de final pero Huescas para mí va a estar en el terreno del juego entonces será bien importante que no se distraiga con estas cosas si él realmente pudo hacer o como dijo vamos a dejar esto en pausa para el verano ojalá que realmente lo deje en pausa y que estos temas no lo atormenten porque te firmo donde sea que el futbolista cuando pasa por este tipo de cosas se pierde muchas veces está de reojo siempre pensando en que si me quedo me voy cuánto voy a ganar y no le hace no le hace nada bien porque pierde el enfoque de lo realmente importante así que ojalá que que Rodri pueda ahora sí que meterse las orejeritas de caballo y y mirar solamente para para la liguilla Javi si es muy necesario muy necesario porque como es muy versátil es un jugador que le puede cubrir varias circunstancias y varias carencias a Cruz Azul sin que necesariamente haya sido un fenómeno rindiendo en todas porque yo creo que este cuate también le han quitado un poco de la identidad que tenía y él trata de ahora pues responsabilizarse de muchas funciones y bueno no sé si las haya terminado haciendo bien pero desde luego es un plantel ya lo hemos dicho hasta el cansancio muy reducido y bueno pues Huescas se puede jugar como pocos y con eficiencia ciertas tareas ya para terminar yo sí creo no sé qué opinan ustedes pero yo sí creo que fíjense si es América Pachuca Cruz Azul Pumas el Clásico del Norte y Guadalajara Toluca tendríamos unos cuartos de final de alarido ¿no? por las combinaciones o sea lo de América y Pachuca pues por lo que ha pasado y ha pasado en eliminatoria directa Cruz Azul Pumas pues una rivalidad citadina importante el Clásico del Norte que ya está amarrado y Chivas contra Toluca este bueno Guadalajara un equipo muy importante y el Toluca buscando este pues un décimo primer título que mucha gente no le concede esta magnitud al Toluca esta grandeza pero pues está por encima el Cruz Azul entonces ojalá que así queden la verdad ¿no? digo con todo respeto para Necaxa para Querétaro este que parece tu Querétaro Tito ahí con con todo el gallo aguas calientes va a destrozar a los hidrorayos para hacerse la diferencia a Pachuca oye una Cruz Azul le trae ganas a Pumas le trae ganas ahí de de lo único que esperamos que si vamos contra Pumas que no sea aburrido como como ese sábado a la noche en Ceú en este torneo que el partido casi nos dormimos todos que sea como las últimas liguillas pero que ahora se ve con resultado positivo oye nada más toca rápido Javier el tema de Dubán Zapata lo sacó Fabrizio Romano que todos sabemos es el periodista número uno en fichajes en el mundo que sucede con Dubán Zapata es verdadero el interés es verdadero que existen las negociaciones es verdadero que a Cruz Azul le interesa un nueve de ese tipo desde hace muchos años que no se había podido cerrar que se cerró con el Toro Fernández un delantero que querían lamentablemente bien esta lesión se recuperará va muy bien me dicen que estará seguramente para las primeras jornadas de la siguiente temporada pero lo de Dubán Zapata lo que me han comentado es que es verdadero el interés que están negociando que están viendo que el jugador tiene interés en venir al fútbol mexicano pero poco a poco no hay nada todavía cercano a cerrarse poco a poco pero es verdadero que lo están buscando según lo que me comentan Iván Alonso su gran intención su gran objetivo es que en cuanto acabe el torneo para Cruz Azul independientemente de qué fase sea pasen alguna semanita pero que pueda cerrar muy rápido tres o cuatro refuerzos es decir el objetivo es que la gran mayoría de los refuerzos de Cruz Azul para la próxima campaña puedan estar en League Cup League Cup que se ha convertido en un objetivo importante para Cruz Azul quieren dar otra imagen quieren pelear hasta el final quieren pelear ese campeonato es decir el objetivo es poder tener a gran parte de los refuerzos ya en este torneo de México contra MLS buenísimo además bueno van a entrar creo cinco millones por la venta de Cambindo ¿no? entiendo que Necaxa va a ser válida la opción de compra dos campeones de goleos de Cruz Azul y no 4.5 es lo que yo tengo que pagaré a Necaxa por esa cláusula seguramente van a ser válida esa opción de compra y luego hasta para revenderlo ¿no? va a terminar siendo buen negocio para Necaxa lo que estaría aportando en este momento Cambindo porque siempre validamos las buenas pero empezamos dándole con todo este no es jugador es basquetbolista no es para Cruz Azul y hoy imagínate ahí como un joker en la banca este con ciertas posibilidades de que te modifique un poco el dibujo adelante en fin llegando desde atrás contra rivales como Pumas y Pachuca con su potencia en fin ya ni llorar es bueno ya mejor ni me acuerdo pero pero la verdad es que si me salen algunas lagrimitas por tener en este momento a Cambindo que hay que decirlo lo trajo Jaime Ordiales ¿no? no 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 a Cambindo a lo trajo parte de la directiva de la actual Cambindo viene si de la directiva de Víctor Velásquez junto con Kevin Castaño llegan los dos no al que recomienda Jaime Ordiales esa Willardita no lo termina negociando él pero lo recomienda Willardita no Castaño y Cambindo llegan directo de la directiva bueno pero en ese momento el angelito era Jaime a Cambindo y a Castaño no los quería el Tuca ¿no? no los quería el Tuca de hecho dicho salieron vendidos no 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 dicho por el mismo Castaño ¿no? y lo platico esto ahora que Castaño además ya está en Rusia ¿no? ya nada que ver con Cruz Azul el mismo Castaño decía que el Tuca no le dirigía la palabra ni a él ni a Cambindo cuando llegaron o sea como que dijo estos yo no los pedí y que ni siquiera les llegó a a dirigir la palabra dicho por los propios jugadores ya después los terminó usando ¿no? y los metió en las primeras jornadas que no no habían refuerzos y que no habían llegado más y todo pero que en un principio fue difícil para los colombianos porque no los pidió el entrenador ¿no? y así se sentían los colombianos Ah, el Tuca reconoce el Tuca reconoce que en Cruz Azul no le pudo dar vuelta para nada al plantel y hoy dice que bien juegan y que sorprendido por lo lúcido que es Anselmi para hacerse entender y cómo juega Cruz Azul está consciente pues el Tuca de que no pudo aprovechar esa oportunidad que era pues muy importante en un Cruz Azul convulso pero finalmente Ferretti que tiene toda la experiencia pues no se acomodó y así es esto ¿no? o no se acomodaron a él este aunque yo se recuerdo partidos muy puntuales donde parecía un sabotaje un autocomplot ¿no? cuando el equipo más o menos ahí le llevaba que un penalti que una expulsión etcétera pero le meto al Tuca Javi fíjate Adrián cómo lo empezó a proteger al Tuca desde que no bien picante ¿te das cuenta? no ahora los la papacha y todo si le digo al Tuca le digo al Tuca Tuca deja de gritar porque de pronto o sea el Tuca puede explicar tantas cosas que no sabemos sabe tanto y tiene tanto recorrido que de pronto el no sí no o sea ayer estaba explicando un poco el tema de la médica etcétera ya desde el punto de vista táctico y bueno pues el cuate evidentemente tiene tiene la maleta este todas las anécdotas es 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 un tipo especial yo no lo había tratado no lo dejan hablar Javi yo a veces lo veo ahí no lo dejan hablar y se pone como loco ahí arranca a ser el Tuca bueno pues les mando un abrazo Adrián Paco otro para Paco Tito y bueno pues estamos pendientes de la actividad de la máquina ya el domingo con nuestro podcast ya sabiendo el rival en definitiva y bueno pues metiéndonos un poco a las circunstancias que les vaya muy bien un abrazo muchas gracias abrazo Javi Adrián Paco y toda la banda abrazo Paco